Álvaro Sedeño, jefe de Guardavidas Costa Ballena Life Wars, aprovechó para brindar algunos consejos importantes, sobre todo con el incremento de visitantes a las playas del Pacífico Sur de nuestro país. Expresó que no tomen licor si ingresan al mar, tener cuidado con las fogatas, recoger la basura y no descuidar principalmente a los niños. Cuando vengan a la playa, por favor no tomen licor. El licor y el agua son dos cosas bastante peligrosas. Pueden llegar a un accidente acuático bastante complicado. Si hacen fogatas, por favor apáguelas. En unas ocasiones algunos niños han pasado y se han quemado la planta de los pies. Si traen bastantes cosas, recoja su basura. Es algo importante, debemos cuidar el medio ambiente también. Hoy estaba aquí en la torre. Tenemos unas torres bastante buenas, bastante bonitas. Son unas torres que son portátiles y se movilizan muy fácil. Y me llamó mucho la atención y es algo que posiblemente es bastante común, pero la gente debería cambiar esa cultura. Estábamos aquí, armamos la torre pequeña y automáticamente una madre envió a todos los chiquillos, chiquitillos, aquí al frente de la torre y ellos se fueron para arriba. Entonces creo que es algo que debemos de cambiar. Dijo que los guardavidas están para cuidar a todos, pero que se debe tener mucha responsabilidad de los adultos sobre los menores. Porque, por ejemplo, un guardavidas acá está para cuidar a todos. Obviamente los niños es una prioridad, pero también tienen que recordar que hay situaciones donde si nosotros debemos salir para hacer un rescate, esos niños ya no van a tener el cuidado del guardavidas como tal. Por eso es que siempre debemos de informar que por lo menos un adulto esté con los niños. Si no saben nadar, no se arriesguen. Muchos accidentes pasan por el tema del abuso de confianza, ya sea porque hay gente que piensa que porque puede nadar en una piscina ya puede hacer ingreso al mar. Piensa que porque puede entrar en una poza o algún lugar de este tipo ya puede entrar en el mar. Asimismo, indicó que se debe tener cuidado con las famosas corrientes de resaca, que aparecen con frecuencias en playas como Dominical, una de las más visitadas. Hay que tomar en cuenta un montón de cosas. Las famosas resacas o corrientes de retorno, como normalmente se conocen, aparecen aquí en el Pacífico. Es muy común, cerca de las bocas de los ríos. Tenemos Dominical, por ejemplo, que es bastante peligroso. Tenemos puntachote, allá de aquella punta que se ve allá. Es muy común que la corriente de tipo estacionaria o que se forma por sistemas rocosos, siempre está trabajando ahí a la parte de la punta y es muy peligroso. Entonces, ahí es donde se dan todos estos tipos de accidentes. Hace poquito también en playa Dominical tuvimos un rescate de unos muchachos que hicieron ingreso con un flotador. Eran cuatro personas, uno se quedó más afuera, ese sí logró salir solo, pero los otros tres no lograron hacerlo, ya que ellos ingresaron con un neumático grandote, subieron arriba, la corriente los metió adentro y después vino una ola y le quitó el neumático. Entonces, ya se quedaron sin flotador. Entonces, ahí fue donde ya todos los tuvimos que realizar un rescate. También aconsejó no llevar cosas de valor para evitar ser víctimas de Lampa. Cuidado con sus persinencias también, si llegan a la playa no hacen cosas de valor. Para estos tiempos hay mucha gente que está esperando para ver de qué puede robar, ¿verdad? Hay gente que tiene la confianza de que deja un bolso, deja el carro abierto. En muchas ocasiones acá hemos tenido que llamar a la policía también para hacer el reporte con ellos. No se les olvide nunca que la intención de nosotros siempre es salvar, guardar, el bienestar y hacer que todas esas familias lleguen a sus casas de la mejor manera. Voy a cambiar un poquito la cámara para que ustedes logren ver. Hoy hay un flujo muy pequeño de personas, pero igual aquí estamos trabajando como todos los días. Recordar que guardarías costaballenas, yo hablo en general de todo, digamos de todo. La gente que trabaja fuerte en la asociación de guardarías, toda la gente que trabaja bastante en esta zona, la gente que ha trabajado en la construcción de estas torres, los guardarías como tal. Entonces, le agradecemos a toda la gente que nos muestra ese apoyo, a toda la gente que también nos brinda la alimentación, por todo ese apoyo que nos han brindado. Sigan los consejos de los expertos cada vez que llega a una playa. Consulte sobre este lugar.